Xavi, ¿tú has hecho alguna vez de mago? Bueno, ¿eh? Alguna. Se supone que no, se supone que no. Vale. Lo digo porque la verdad es que es una experiencia única, ¿no? Y es difícil trasladarla a un espectador profano, ¿no? La sensación que un mago tiene cuando alivina cosas o... Entonces, como los magos somos muy ingeniosos, hemos inventado una manera de hacer que de alguna manera algún espectador se sienta mago por un instante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un mago? Nada más empieza con un juego de caracas, ¿no? De uno de los clásicos, ¿no? De toda la vida. De ahora elegir una carta. Tú hay que beber, te cojas la baraja, la mezcles a tu modo y manera. Muy bien. Tú siéntete ya un profesional de toda la vida, ¿eh? Un magazo de mucho cuidado, le pones tu estilo, tu gracia, tu veje, ¿eh? Bueno, haz lo que puedas, ¿eh? Vale. Y ahora, lo que te voy a pedir es que extiendas las cartas caras hacia mí, ¿vale? Entre tus manos, más o menos. Un abanico no lo haría un espectador, perdón. Exacto. Y permíteme que yo vaya buscando una carta que a mí me guste o me atraiga especialmente, ¿no? Por ejemplo, yo estaba pensando en una. Normalmente eso lo hace un espectador que primero piensa la carta a una que le guste y después tiende a buscarla. No coge la primera que se le ofrece, ¿no? En el caso de que la encuentre, mira, yo creo que esta me puede ir bien. Esta me puede gustar. Mira. Voy a elegir esta carta, ¿vale? Entonces, cuadra la garaja. Tú ahora mismo no tienes ni idea de qué carta le quiero yo. Es exactamente lo mismo que le pasó a un malo. No tiene ni idea de qué carta le han elegido. Y sin embargo, aún y así la adivina, ¿vale? Vamos a buscar un procedimiento al azar. Vamos a hacer que el azar colabore con nosotros, ¿vale? Para que la cosa funcione bien. Entonces, te voy a pedir que vayas dando cartas sobre la mesa. Exactamente. Concéntrate. Intenta captar algo. Y cuando intuyas, de alguna manera, alguna sensación, te paras. ¿Ahí seguro? Sí. Bueno, bueno, no. Dejamos la resta aparte. Ahora, coge ese paquete. Y vas a comenzar a formar dos pilas. Una carta aquí, otra carta aquí, otra carta aquí. ¿De acuerdo? Es como una forma de mezcla. Perfectamente, 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 perfectamente. Y perfectamente. Muy bien. Normalmente, esto ya es un código establecido en el tema, ¿no? El paquete de tu izquierda, de tu derecha, perdón, suele determinar el valor de la carta. ¿Vale? Y el de tu izquierda suele determinar el palo. Normalmente es como se hace. ¿Bien? Si todo colabora para que la magia sea la presente esta carta de aquí, el asunto debería funcionar. Pues, si gira esa carta de aquí arriba, nos tendría que decir el valor de la que yo elegí. Una jota. Un poquito difícil de creer esto, ¿eh? Un poquito difícil de creer esto, ¿eh? Y esta no tendría que decir el palo, porque podrían ser tréboles, picas, rombos o brazones, ¿no? Esta nos dirá el palo. Jota de picas. Entre 52 cartas. Para no ver dónde existe, y el azar nos dice, a través de tu mano, de tu instinto, de tu intuición, que la carta de aquí arriba es una jota de picas. Es muy fuerte. Pero bueno, igual si lo volteamos, nos encontramos en el tumbado, porque esta es efectivamente la jota de picas. Felicidades, él es un magazo.